La idea surgió de PAU para hacer alguna movida para juntar fondos para Familia Arcoiris. Recordamos que somos integrantes de esta organización que está trabajando desde el 2019 en lucha por los derechos de las disidencias desde la niñez. La idea es juntar fondos y organizar estas movidas artísticas porque hay un montón de disidencias que están manifestándose a través del arte y que nos parece un buen momento, un momento más que oportuno para poder visibilizar también estas múltiples maneras de manifestaciones, de poder comunicarse. Así que bueno, acá estamos seleccionando justo materiales que vamos a llevar al encuentro de poesía algunas mujeres y disidencias y materiales sobre disidencias que también queremos compartir en la feria. Es un evento que se va a organizar el sábado 2 de septiembre a las 16 horas en Cultura Viva. Vamos a tener a Licha musicalizando, Azul Cufré, Pintura en Vivo, que ese cuadro después lo vamos a sortear. Y bueno, esperamos que pueda venir todes. ¿Cómo es el tema de la entrada? Porque vos decías que era también una cosa benéfica. Sí, es 500 pesos, pero digamos, es de beneficio. Claro, no es excluyente, digamos. La idea es que puedan todos ir a visitar. Va a haber una merienda, también está pensado, digamos, el buffet pensado como merienda. Seguramente va a haber un refrigerio, una consumición para las niñeces y adolescencias gratuito. Y después va a haber, digamos, cositas que van a poder consumir a precios recontramódicos. Y después feria también de personas que realizan o son artesanes o dibujan o son gráficos. Por ejemplo, les chiques de familia Arcoiris tenemos ahí como un abanico bastante amplio de artistas incipientes que están como surgiendo. Algunos adolescentes, algunos son ilustradores, otros escriben. De hecho, va a estar una de ellas que se llama Aiker, que escribe y entonces va a presentar sus textos por primera vez. Digamos, es como también una manera de acompañar de alguna manera esta construcción identitaria. Y que sea a través del arte nos parece súper, súper interesante la propuesta. Y también con micrófono abierto, por si alguien espontáneamente quiere leer. Leer algo, exactamente.